Sin duda la compasión de los clubes más comprometidos y fuertes, aquí en Aguascalientes, Bikers de Corazón, sean todos bienvenidos. A nuestros amigos carcacheros independientes, amigos de siempre de la Asociación del Automóvil Antiguo, del Club del Automóvil Antiguo, tengan una cordial bienvenida. Qué bueno que vinieron. Estamos por dar comienzo a una cuestión que desde hace mucho tiempo teníamos ganas de que pasara. Qué bueno que se vio en este lugar con todos ustedes, con nuestro amigo Martín Orozco, que quiere conocer qué hacemos, por qué tanto alberto. Quiero que el día de hoy, todos y cada uno de ustedes, por favor, externen alguna cuestión, disipen dudas, digan propuestas, porque acomodan las cosas, tenemos que ir pensando en que si trabajamos juntos, si echamos ganas a nuestros proyectos, y las autoridades los apoyan, podemos lograr los proyectos que se escribieron aquí en este documento y queremos el día de hoy entregarlo. Vamos a dar una cordial bienvenida, un aplauso a todos ustedes y a los amigos Martín. Gracias. 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 Gracias.